...algunos gremios de la salud, hoy la ministra se encargó de hacer el sorteo, donde había un pedido unánime de la intratramo, la imposibilidad por la evolución de la recaudación respecto a la inflación de acceder en los términos que lo solicitaban, hemos acordado un desdoblamiento del tramo del mes de agosto, 4,2 en julio y 2,8 en agosto. El 4,2 es equiparar hasta la inflación conocida el día de hoy, que es el 19,2, que teníamos acumulado hasta la actualidad, el último dato que tenemos, la idea era, bueno, por lo menos ponernos a tono con la inflación conocida. Dejar para agosto el 2,8 restante y el tramo de noviembre adelantarlo para el medio de octubre, el 5% de noviembre lo adelantamos a octubre y hemos ratificado el disparo de la cláusula gatillo y el ajuste automático cuando la inflación supere el 27%. ¿Usted piensa que en septiembre está de uso de la cláusula gatillo? No, no, yo no pienso nada, yo tengo que esperar a ver la evolución del índice, nada más. No puedo hacer futurología. ¿Qué inversión extra le implica a la provincia adelantar estos tramos? Bueno, tiene un impacto significativo para nosotros en el mes, digamos, conjunturalmente porque lo que está haciendo es adelantar parte del mes. El impacto que nosotros estamos evaluando son, en realidad, a fin de año, más de 500 millones de pesos. ¿Cuál fue la respuesta por parte de los gremios ante esta pregunta? Bien, entendiendo, la verdad que entendiendo que cuando pudimos, como el año pasado lo hicimos y que este año todos conocen, es de público conocimiento que la recaudación va por debajo de la inflación, entienden que las posibilidades nuestras no son las mejores, que a pesar de ellos es una de las provincias o es la provincia que mejor acuerdo salarial tiene y que además en el contexto de los acuerdos salariales es una institución diferenciada a la de los estatales. Así que bueno, no es todo lo que aspiraban, pero están conformes y entendiendo que es un esfuerzo importante que hace la provincia. ¿Cómo era la grilla salarial y cómo va a quedar ahora en cantidad de dinero? Bueno, eso es un detalle que después se lo puede pedir el secretario, una vez que hagamos el número filito, porque no teníamos definido el porcentaje, habíamos calculado alrededor del 4, pero es un 4% más de lo que estaba y no es una buena idea. ¿Con la elaboración de las planillas van a cobrar a fines de julio? Van a cobrar con los, el 4,2 lo van a cobrar con julio, sí, esa es la idea de poderse relojar. ¿No va a demorarse ningún pausa? No, no, no. Vamos a ver.